Debes permanecer real y nido Todos volamos, todos cerrados Caminando, pasamos en el examen Fue a los padres que ven Lima y Axtama Fue a la creencia y a la creencia y a la creencia Fue a la creencia y a la creencia Fue a la creencia en un melorio Con mucha marihuana, mucho coño Y que si por la baile Fue a la creencia y a la creencia Fue a la creencia y a la creencia La cabeza se la dice Oye mi canción Oye mi coro Este es el combo del coro-coro Oye mi canción Oye mi coro Este es el combo del coro-coro Oye mi canción Oye mi canción Oye mi canción Este es el combo del coro-coro Oye mi canción Oye mi canción Oye mi canción Este es el combo del coro-coro Este es el combo del coro-coro Este es el combo del coro-coro Oye mi canción Oye mi canción Este es el combo del coro-coro Este es el combo del coro-coro Oye mi canción Oye mi canción Oye mi canción Hay un momento para compartir entre grandes músicos de muchos lados y una propuesta, como están naciendo varias en Sudamérica, excelentes, de florecer Sudamérica en base a la música, de derribar la frontera económica, de derribar la frontera política y expandir el continente y la musicalidad latinoamericana. ¡Gracias! 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 Quiero en este mundo es lo que Mi pensamiento más profundo también es Quiero mentirte sin razón Tienes que volver El amor es fuerte el soporte Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Mientras cante todo mi corazón Un gran saludo a todo Perú, a todo Latinoamérica, a Pialiala Y especialmente a lamula.p Mano de banda, cumbia.médica Un saludo para los muleros y toda la gente de Lima De Perú, de Latinoamérica, desde el Sistema Solar Un saludo aquí desde Argentina, desde Lima Para el mundo, un saludo para todos los muleros Con todo el silencio del planeta Y miraré en tus ojos como si fueras Y miraré en tus limones de� ¡Suscríbete al canal!